¡Gracias! Pero más como persona, una persona intachable, que para mí siempre compartió la dicha de subirme un cuadrilátero. Yo escuché el programa hoy por la mañana, que creo que todos están en la misma línea. Fue un gran amigo y siempre lo demostró adentro y fuera del río. Hoy apoyando a todos los compañeros en un memorable minuto de aplausos. Hijo, te pega porque somos padres de familia, dejamos a alguien atrás. Eso es lo que realmente nos pega. Ver que la gente se queda sin un pilar de su familia. Eso, no hay palabras, no hay palabras para el sentido de homenaje que recibe ahora este guerrero espacial. Oye, su hijo muy pequeño y tú, pues, cuidándolo y poniéndolo en alto como lo hizo su padre arriba del río. Pues creo que no nos queda más que apoyar a la gente que se queda, ¿no? Lo mismo pasó con el hijo de Torito, ahora lo mismo con Guerrero Espacial. Dejan gente atrás, que yo creo que más adelante se va a esforzar por ser mejor. Y creo que no nos queda más que eso, ¿no? Servir como apoyo para que los demás sigan creciendo. Finalmente un mensaje para la afición. Pues que sigan la lucha libre, que apoyen a su luchador, que vivan la vida porque ahorita estamos, mañana quién sabe. Y los esperamos mañana, no, el lunes. El lunes 12, ahí en la Arena Puebla. ¡No, por favor! ¡No, por favor!